Se plantan delante del toro, recortan, son auténticos valientes y en Arganda del Rey los aprecian como a nadie, un pueblo taurino que está en ascuas. ¿Por qué? Pues porque el cartel de las fiestas representa a uno de sus recortadores. Pero ¿quién es? Es la comidilla de los vecinos y claro, le ha faltado tiempo a Inmaculada Galván. Ella, por cierto, lo sabe. ¿Quién es este? El Wuxi. ¿Lo tenés clarísimo? Claro, hombre. Pues no tenéis ni idea de recortes. Bueno, espérate, el brazo es el cuatio. Uno que es muy famoso aquí, que es muy recortador, sí. Andrés Santander. Ese me suena que es corcovado. En Arganda en estos días se habla de muchas cosas, pero una de ellas, y muy importante, es de este cartel de las fiestas. ¿Quién es el recortador de la imagen? ¿El peta? Tampoco me suena. ¿Corcovado? Ese sí me suena más. Ese sí. Juan Macorcovado puede ser. Sí, señor. El de la presa. El de la presa. Ah, el de Luis. Aporta su intriga, porque además hay como tres recortadores que tienen parecida la silueta. ¿Quién es? El moro, el peta y el gusí. Juan Manuel, estás en boca de todos. Pues, ¿por qué? Pues, porque resulta que eres tú el del cartel. Pues sí, es un honor para mí salir en el cartel de mi pueblo, anunciando la fiesta de mi pueblo. Ustedes dirán, pues qué raro sale aquí Juan Manuel, pero es que debajo, ¿qué tenemos? La foto de un recorte. Bueno, sí, es un recorte que di aquí en el año 2011. Justo antes de salir a recortar, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Así ni editis? No, hombre, miedo no. ¿No? Bueno, miedo sí, la verdad, miedo sí. Pero bueno, una vez que pisas la arena ya se te pasa el miedo y lo único que te entra es ganas de hacerlo bien. Son muy taurinos aquí en Arganda. Sí, sí, pero no todo el mundo. Un premio. ¿A la vez qué premio das? Un beso. Un besito. Vale, inmaculada. Gracias. Ay, qué arte. Bueno, ¿sabes?